Saludando a Inés Gómez Flores allá en España, a Don Miguel, a todos sus amigos, en este jueves santo 28 de marzo de 2024, en las ambulancias aquí jueves. Jueves 28 de marzo de 2024, jueves santo, saludando a Inés Gómez Flores, a Don Miguel, allá en España, desde el mirador del Museo Popular de Siloé, con esta espectacular vista de la cordillera occidental, más conocida como Farallón de Santiago de Cali. Hoy jueves 28 de marzo, en este jueves santo, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente aquí en la barriera de Siloé, con la estrella de Siloé que próximamente va a iluminar a estas horas de la tarde, este jueves 28 de marzo de 2024. Saludos a Inés Gómez Flores allá en España.